Liga Española Jornada 29 y el día de hoy César Montes fue titular, jugó todo el partido y anotó este sábado su primer gol en el fútbol europeo durante el partido en el que su equipo, el Español, cayó por 3 a 1 ante el Real Betis. Se jugaba el minuto 49 cuando el mexicano bajó de pecho un balón de costado y sin dejarla caer se inventó una chilena que dejó sin opción al portero Ruiz Silva. Por el lado del Betis el mexicano Andrés Guardado fue titular ya salió sustituido al 89. Con este resultado el Betis marcha quinto con 48 puntos mientras que el Español se encuentra en zona de descenso son penúltimos con 27 puntos. Pasamos a la Liga Italiana en donde el Napoli del Chucky Lozano empató 0 a 0 ante el Elas Verona, el mexicano comenzó de titular y jugó 64 minutos, con este resultado el Napoli sigue inalcanzable llegó a los 75 puntos. El próximo duelo será la vuelta de los cuartos de final de la Champions ante el Milan este día martes 18 de abril. En la Premier League los Bulls equipo donde milita Raúl Jiménez derroto 2 a 0 al Brentford, el mexicano para este duelo no fue convocado por Julen Lopetegui. Con este duelo ya son dos partidos que el mexicano se va quedando fuera de las convocatorias. Con la victoria el Wolverhampton se ubica en el lugar 13 de la tabla con 34 puntos. Luego del sorteo de la Copa Oro 2023, Diego Coca fue entrevistado por Fox Sports y habló sobre la posibilidad de ver a Carlos Vela de nuevo con México. Dije que los jugadores que tengan la oportunidad de representar a la selección mexicana y que consideremos que nos puede aportar, están las puertas abiertas, en la medida que sienta que Carlos Vela está en ese nivel, está con la posibilidad de venir, después será una decisión del jugador, dijo Coca para Fox Sports Radio. Actividad de la jornada 15 la noche de ayer viernes, Tijuana de visitante derroto 2 a 1 al Mazatlán y lo dejó eliminado del clausura, los goles de los solos fueron gracias a un doblete de Alexis Canelo ambas anotaciones de penal, Mazatlán descontó con autogol de Jair Díaz. Y en el otro partido del día de ayer Necaxa empató 1 a 1 contra el Puebla, los locales abrieron el marcador con gol de Emanuel Yulert, mientras que Puebla empató con autogol de Guillermo Martínez. Con este resultado así marcha la tabla para estos equipos Puebla de Cimo, Tijuana en el lugar 14, Necaxa en el 15 y último Mazatlán. La jornada 15 continúa hoy con el Atlas vs Pachuca, León vs Chivas y Cruz Azul vs América. Previo al duelo del Cruz Azul contra el América Uriel Antuña habló y recordó el 7 a 0 sufriido en el torneo pasado, es muy raro ese resultado, al final a todos nos pegó en el orgullo y a partir de ahí para acá creo que todos crecimos de cierta manera en muchos aspectos, nos hizo despertar, nos hizo tener esa hambre de tener esa revancha. Con todo lo que habíamos pasado anteriormente, creo que todo fue aprendizaje, todos aprendimos mucho de ese resultado, quisimos más, quisimos estar ahí y lo hicimos por orgullo, por amor propio, por la institución. Con todo lo que habíamos pasado, se котором� Gracias.